Con la presencia de agrupaciones folclóricas provenientes de Alto Hospicio, Pozo Almonte e Iquique, se realizó la premiación que reconoció su participación en el último carnaval andino de la integración 2018, Hayaya Festejañani. En ella, el alcalde Mauricio Soria Maquiavelo destacó el gran aporte patrimonial y cultural brindado por cada una de estas entidades culturales. Agradecerle todo el esfuerzo, hemos tratado de cumplir con todas las organizaciones que están acá en nuestra región, porque sé que también tenemos organizaciones de hospicio de otras partes de la región, así que cumplimos con lo promedido, el premio por participación. Con mucha alegría, los representantes de los diversos centros culturales y asociaciones indígenas recibieron los cheques que la ilustre Municipalidad de Iquique les entregó a modo de agradecimiento por su participación en la última versión del carnaval de Iquique 2018. Un incentivo que valora el esfuerzo y dedicación que cada una de estas organizaciones pone para que este evento, año a año, nos siga acompañando. Estoy feliz más que nada porque el agradecimiento que nos están dando lo valoro mucho, ya que nos sirve para los trajes, para actividades como para nosotros, aniversarios, cosas así, entonces que la Municipalidad nos dé este cheque es un gran beneficio. Para nosotros fue un agrado participar en el carnaval andino, por el reconocimiento igual, por la unión que hay entre lo andino, lo indígena y lo afro, también es súper importante. Y también este regalo y también esta incentivación económica que nos dan a nosotros, porque así podemos comprar los tambores, cosas que nos sean faltas a la comparsa. Así que estamos súper agradecidos y muchas gracias. Y el aporte económico que hace el municipio nos ayuda a nosotros a mantener en vida lo que es nuestro año de trabajo, ya que para todos que son trabajadores, estudiantes, tienen hijos, de repente sale muy caro comprarse un traje que vale 100.000 pesos, 200.000, pero este aporte nos ayuda a reducir los costos, a pagar las bandas, a poder financiar viajes también, que nosotros, por ejemplo, venimos de haber ganado un campeonato nacional en San Vicente de Tahuatahua, la cual también financiamos con recursos propios, con aportes del municipio, y en base a todas las gestiones que el alcalde hace con nosotros y nosotros con él, es que estamos bastante agradecidos y podemos decir que, de que nos llamen, vamos a estar. Con este reconocimiento, se da por finalizado el gran carnaval que llenó de música y colores a Iquique, el que espera colme de energías al público, que ya se prepara para el próximo encuentro en 2019.